Nosotros defendemos un modelo de sociedad y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucucha. ¡La cultura de la política! Vienen a cargar. Me refiero a Cucucha. Música La cultura de larendre al año Política Lamentable Кон sepañó ¡Gracias! ¡Me tiras más a gol! Las cargas se han escuchado sin parar y por todas partes ¡Sin mario, papá, 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 papá! ¡Cuidado you saybarilla! ¡No ponerte al final para ¡No ponerte al final! ¡Que buscal en solene y de escer! ¿Quieres dejar de grabar eso? No, lo siento. ¿Quieres dejar de grabar eso? ¿Quieres dejar de grabar eso? Solidarizarse también con las personas y organizaciones que están siendo atacadas y amenazadas durante los últimos días. ¡Gracias! 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 Solicita al colectivo Cucucha que se desmarque y condene todos los actos de violencia que se están produciendo en Bilbao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!